Si a veces no respondo es porque no tengo un lugar En mí para estar sin lastimarte Es que a veces se me nube todo y no puedo precisar ¿Por qué me voy a la oscuridad? No te alejes no me dejes Yo sigo aquí buscándome a media luz Me quiero ir, quiero salir Pero ese sí ya va a pasar Es una tristeza silenciosa que no me quiere decir ¿Por qué se queda ahí? Sentada en mi pecho, otros ojos en mis ojos Como un retrato sin color Así, sin voz, muda de mirada No te alejes, no me dejes Yo sigo aquí buscándome a media luz Me quiero ir, quiero salir Pero ese sí ya va a pasar Yo sé del dolor Que viaja en mí Golpeándome, pidiendo ir a descansar Y terminar para salir Pero ese sí ya va a pasar Pero ese sí hay que esperar Pero ese sí ya va a pasar Si a veces no respondo es porque no tengo un lugar Yo sigo aquí buscándome a media luz Yo sigo aquí buscándome a media luz Yo sigo aquí buscándome a media luz